Acorda a las festividades navideñas, hemos articulado entre todos los alcaldes del área metropolitana y la gobernadora ideas y estrategias para estas festividades. El día 24, 25 y 26 de diciembre va a haber toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vamos a articular con todo el ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional puntos estratégicos para tener control y no aglomeración de personas. No podemos permitir que el COVID llegue a tu casa. Recuerda que el COVID todavía sigue presente y tenemos que tener el autocuidado y autoprotección para no permitir que llegue a nuestros hogares.